¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Berito y sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy un pequeño vlog de lo que fue mi experiencia yendo a ver el Auguste Tour en Japón en cinemas. Así que espero que les guste, que lo disfruten mucho y... Y ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les gustó este video por favor denle like. No olviden suscribirse y nos veremos próximamente para un nuevo video. Bye.